¿Qué tal amigos? Un saludo de su servidor Rami Espinosa. Hoy vamos a analizar un tema muy interesante. 1975, el año en que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová predijo el fin y el inicio del milenio de Cristo. Vamos a analizar este tema y usaremos publicaciones de los mismos testigos de Jehová para demostrar esta gran mentira. Muy bien, iniciamos. Testigo de Jehová, ¿qué pasó con el año de 1975? ¿Año en que predicaron el fin del sistema de cosas y el inicio del milenio del Cristo? Bien, cuando se le hace esta pregunta a los testigos de Jehová, ellos tienen tres respuestas. El testigo de Jehová nuevo, bautizado en la última década, que no ha leído literatura antigua, responde, eso no es cierto, el cuerpo gobernante nunca dijo eso. Existe el testigo de Jehová, fanático, que conoce algo de lo del 75, y lo primero que responde es, eso no es cierto, es un invento de los apóstatas. Y existe el testigo de Jehová, que toda su vida ha estado en la organización, que sabe lo del 75 y responde, eso sucedió porque los hermanos interpretaron mal lo dicho. Bien, esas son las tres respuestas, pero veamos, 1975, el fin, realidad o ficción. Vayamos a la Patalaya de 1970, 1 de abril, en la página 207, párrafo 39. Dice, más recientemente investigadores concienzudos de la Santa Biblia han hecho una reexaminación de la cronología bíblica. Sí, aquí se habla de investigadores que estudiaron la cronología bíblica. ¿Quiénes fueron estos investigadores? Bueno, fueron estos testigos de Jehová Ujidos. En el centro podemos ver a Nathan Ashenov, tercer presidente de la organización. A su lado izquierdo está Frederick Franz, que fue su sucesor, y luego Milton Henschen. Estos son los que investigaron las fechas cronológicas. Ahora, el párrafo sigue diciendo, según sus cálculos, los seis milenios de la vida de la humanidad en la tierra terminarían a mediados de los años setenta. ¿Notamos? Ellos dicen que los seis milenios de la vida humana terminarían a mediados de los años setenta. Y mediados de los años setenta es el año de mil novecientos setenta y cinco. Pero momento, aquí el testigo de Jehová dice, ¿se fija que ha hablado del fin del milenio de la creación de de la humanidad? Continuemos con el párrafo. Ya vimos aquí que el fin de esos seis milenios se viene en el setenta y cinco. El párrafo sigue diciendo, así, el séptimo milenio desde la creación del hombre por Jehová Dios, empezaría dentro de menos de diez años. Esto lo escribió en el mil novecientos setenta. Estamos hablando que en esa década de los setenta comenzaría el séptimo milenio. Perfecto. Aquí está, el séptimo milenio. Empezaría dentro de menos de diez años. Pero, testigo de Jehová, ¿de quién es el reinado del séptimo milenio que inicia en el setenta y cinco? ¿Quién es el que va a reinar en ese séptimo milenio? Veamos, la misma atalaya, párrafo cuarenta y dos. Para que el señor Jesucristo, note usted, para que el señor Jesucristo fuera señor, pues, aún del sábado, su reinado de mil años tendría que ser el séptimo. ¿Notaron? El séptimo milenio sería el reinado de Cristo. Y dice, bueno, acabamos de leer en párrafos anteriores. Este iniciaría a mediados de la década de los setenta. Su reinado de mil años tendría que ser el séptimo. Es decir, Jesucristo iniciaría con su reinado a mediados de los años setenta. Lo vamos a ver. Seis milenios terminarían a mediados de la década de los setentas, mil novecientos setenta y cinco. El séptimo milenio inicia a mediados de la década de los setenta, mil novecientos setenta y cinco. Y ese séptimo milenio es el reinado de Cristo. Entonces, aquí podemos establecer cómo ese año del setenta y cinco es el donde empezaría el séptimo milenio, el reinado del Cristo. Vamos a hacer el comparativo, párrafo treinta y nueve y cuarenta y dos. Dice, el séptimo milenio empezaría dentro de menos de diez años. Su reinado de mil años tendría que ser el séptimo. Es decir, Jesucristo comenzaría a reinar a mediados de los años setenta. Mentirosos. El cuerpo gobernante sí dijo que el fin sería el mil novecientos setenta y cinco. Ahora, el cuerpo gobernante reconoce el error del mil novecientos setenta y cinco. Vamos a ver. Tenemos aquí la atalaya de mil novecientos ochenta, quince de septiembre, página diecisiete, párrafo cuatro. Dice, si permanecemos fieles, Dios no dejará que cometamos errores fatales, pero a veces nos permite estar en error a fin de que podemos ver lo necesario que es el que siempre acudamos a él y a su palabra. Noten aquí, Jehová permite al cuerpo gobernante estar en el error. No lo digo yo, lo dice su cuerpo gobernante. Jehová les permite estar en el error. ¿Qué sigue diciendo el párrafo? Esto fortalece nuestra relación con él y nuestro aguante y perseverancia mientras esperamos. De nuestros errores aprendemos que es necesario ser más cuidadoso en el futuro. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová reconoce el error. Aquí lo está reconociendo. ¿Cuál error? Vamos a continuar. Párrafo cinco. En tiempos modernos, ese intenso anhelo encomiable en sí mismo ha conducido a intentos de fijar fechas. Fijar fechas. Ellos fijaron a del setenta y cinco. ¿Notaron? Ahora, vamos a continuar. Con la publicación del libro Vida Eterna en la libertad de los hijos de Dios y sus comentarios en cuanto a lo apropiado que sería que el reino milenario de Cristo concurriera en el séptimo milenio de la existencia del hombre, surgió considerable expectación respecto al año de mil novecientos setenta y cinco. ¿Notaron? Aquí está. El cuerpo gobernante dice que esperar eso nos llevó a tener una expectativa respecto al año mil novecientos setenta y cinco. Vamos a continuar. Sigue diciendo el párrafo. Con la publicación del libro del libro Vida Eterna en la libertad de los hijos de Dios, lo repito porque es importante, y sus comentarios en cuanto a lo apropiado que sería que el reino milenario de Cristo concurriera en el séptimo milenio de la existencia del hombre, surgió considerable expectación respecto al año mil novecientos setenta y cinco. Aquí está el error. Ellos ya reconocen que hubo expectativa en el setenta y cinco del inicio del séptimo milenio. Veamos. Párrafo cinco dice, sigue diciendo, en ese entonces y después de eso se hicieron declaraciones que recalcaban que esto solo era una posibilidad. Sin embargo, y desafortunadamente, junto con tal información de índole preventiva, se publicaron otras declaraciones que implicaban que más que una simple posibilidad, el que para aquel año llegara a aquella realización de la esperanza, era una probabilidad. ¿Notaron? Ya no era una posibilidad, era una probabilidad. Ese año del setenta y cinco. ¿Y quién dijo esto? ¿Los testigos de Jehová de a pie? No, fue el cuerpo gobernante. Noten, se hizo más que una posibilidad, una probabilidad. ¿Notaron? Continuemos. Es de lamentarse el hecho de que aparentemente aquellas últimas declaraciones eclipsaron las declaraciones de índole preventiva y contribuyeron a edificar la expectación que ya se había iniciado. ¿Cuál expectación, amigos? La expectación de que mil novecientos setenta y cinco sería el inicio del reinado de Jesucristo. Dice el cuerpo gobernante que fue lamentable. Muy bien, continuemos. Mentirosos, testigos de Jehová. No fue una expectación que el fin sería en el setenta y cinco. Fue una realidad, una verdad que les dijo el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante ya reconoció el error del setenta y cinco. Pero ahora reconoce a los que publicaron el error del setenta y cinco. Veamos. Atalaya de mil novecientos ochenta, quince de septiembre, página diecisiete, párrafo diez. Seis. En su número uno de diciembre de mil novecientos setenta y seis, la Atalaya, comentando sobre lo poco aconsejable fijar nuestras expectativas en alguna fecha específica, declaró. Si alguien ha resultado desilusionado por no haber seguido este modo de pensar, debe concentrarse ahora en ajustar su punto de vista. Al ver que no fue la palabra de Dios la que le falló o lo engañó y le trajo desilusión. No, sino que su propio entendimiento se basó en premisas incorrectas. ¿No paro? Aquí claramente el cuerpo gobernante reconoce en los años ochenta que testigos de Jehová se desilusionaron, ya que fallaron con lo del setenta y cinco. Y luego dice el cuerpo gobernante, sino que su propio entendimiento se basó en premisas incorrectas. ¿Sería eso? Veamos. Sigue diciendo el paro. Al decir alguien, la Atalaya incluyó a todos los testigos de Jehová desilusionados y por lo tanto incluyó a las personas que tuvieron que ver con la publicación de la información que contribuyó a edificar esperanzas que giraron en torno a aquella fecha. Qué terrible notaron. La Atalaya incluyó a todos los testigos de Jehová desilusionados e incluyó a las personas que tuvieron que ver con la publicación de la información. de lo del setenta y cinco. Incluyó a las personas que tuvieron que ver con la publicación de la información que contribuyó a edificar esperanzas que giraron en torno a aquella fecha. Aquí está diciendo el cuerpo gobernante, reconociendo que hubo personas. Pero, note usted, ¿quiénes fueron las personas que tuvieron que ver con la publicación de la información que contribuyó a edificar esperanzas esperanzas que giraron en torno a aquella fecha? ¿Quiénes, amigos? ¿Quiénes fueron esas personas? Veamos, estas personas, a los que ya no llaman hermanos ungidos, son los que contribuyeron con sus publicaciones a edificar esperanzas falsas para el año mil novecientos setenta y cinco. Estos hombres, el cuerpo gobernante, declaró que la fecha del setenta y cinco sería el inicio del milenio de Cristo, a mediados de los setenta. Pero notaron que en la atalaya ya no le llaman hermanos ungidos, dicen, estas personas son las que contribuyeron con sus publicaciones a edificar esperanzas falsas sobre el año del setenta y cinco. Veamos la atalaya de mil nove, perdón, la revista, el anuario de los testigos de Jehová, de mil novecientos ochenta, la página treinta y treinta y uno, aquí hay algo muy interesante. Dice, muchos fueron los comentarios de aprecio que se escucharon acerca del simposio que trató el tema, de un juicio en un mundo confuso. Este es un discurso que se dio en una asamblea. Pero note, los hermanos también apreciaron el candor de este mismo discurso. Note, que reconoció la responsabilidad de la sociedad por parte de la desilusión que sintieron algunos respecto a mil novecientos setenta y cinco. El cuerpo gobernante reconoce que la responsabilidad de este rol fue de la sociedad. Vamos a repetir lo que está subrayado. Reconoció la responsabilidad de la sociedad por parte de la desilusión que sintieron algunos respecto a mil novecientos setenta y cinco. Aquí están, amigos. Se reconoce quienes dijeron, fue el cuerpo gobernante, Nathan, Echenor y compañeros. Y ahora reconocen que el error del setenta y cinco es responsabilidad de la sociedad. Terrible, ¿verdad? El mil novecientos setenta y cinco no es un invento de los apóstatas. Aparece en los anuarios y en las ataladas. El cuerpo gobernante reconoce que sí enseñó que en el año de mil novecientos setenta y cinco sería el fin. Más claro que el agua, amigos. Pero este cuerpo gobernante, ¿quiénes eran en el mundo? ¿Quiénes eran estas personas que publicaron que en mil novecientos setenta y cinco iniciaría el milenio de Cristo? ¿Quiénes eran en ese entonces? Entonces, el cuerpo gobernante, ese cuerpo gobernante, ese era el profeta de Jehová. ¿Quieres verlo? Aquí tenemos la revista Atalaya del setenta y dos uno de septiembre, en la página quinientos diecisiete, identificando al profeta. Sin embargo, Jehová no dejó que el pueblo de la cristiandad, guiada por el clero, se quedara sin advertencia de que la sociedad de naciones era un sustituto falsificado del reino verdadero de Dios. Jehová sigue diciendo, tenía un profeta para advertir a la gente. Jehová tenía un profeta para advertir a la gente, en el setenta y dos. Este profeta no era un solo hombre, sino que era un cuerpo de hombres y mujeres. Era el grupito de seguidores de los pasos de Jesucristo, que se conocía en ese momento como estudiantes internacionales de la Biblia. ¿Notaron? Los estudiantes internacionales de la Biblia eran el profeta que advertía a las naciones. Pero veamos, hoy se les conoce como testigos cristianos de Jehová. Aquí está el cuerpo gobernante autonomándose el profeta de Jehová. Sigue mencionando la revista. Y puesto que ninguna palabra u obra de Jehová puede fallar, porque él es el Dios todopoderoso, las naciones verán el cumplimiento de lo que estos testigos dicen, según se les dirige desde el cielo. No, el profeta de Jehová, el cuerpo gobernante, es dirigido desde el cielo. Sí, dentro de poco, tiene que llegar el tiempo en que todas las naciones, en que las naciones tendrán que saber que realmente un profeta de Jehová estuvo entre ellas. En realidad, ahora más de un millón y medio de personas están ayudando a aquel profeta colectivo o compuesto en su predicación. Y hay otros en mayor cantidad que esa que están estudiando la Biblia con el grupo profeta y que sus compañeros son los que notaron. El cuerpo gobernante dijo que era el profeta de Jehová. Ese cuerpo gobernante que dijo que en 1975 sería el inicio del milenio del Cristo, falló. Este cuerpo gobernante era el profeta de Jehová. Falso. Testigos de Jehová, profetas falsos. No les crean, amigos. Mintieron. En 1975 era el inicio del reinado del Cristo y fallaron. A los testigos de Jehová les gusta mucho usar las escrituras hebreas. Veamos el terrenomio 18, 20 y 22. Si algún profeta se atreve a decir en mi nombre algo que yo no le he mandado o habla en el nombre de otros dioses, ese profeta tiene que morir. Bien, el profeta de Jehová, el cuerpo gobernante, habló en el nombre de Jehová. ¿No es verdad? Y Jehová nunca les dijo que en 1975. 21. Sin embargo, puede que digas en tu corazón, ¿cómo sabremos que Jehová no ha dicho esas palabras? 22. Si el profeta habla en el nombre de Jehová y las palabras no se cumplen ni se hacen realidad, entonces Jehová no ha dicho esas palabras, el profeta las ha dicho con arrogancia. Y note lo que dice al final, interesante, no debes tenerlo miedo. Los testigos de Jehová, los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante se autonombra al profeta de Jehová y ellos enseñaron, inspirados desde el cielo, que en 1975 era el año del inicio del reinado de Cristo. Testigos de Jehová, 1975 fue una fecha que no se cumplió. Y no es invento de apóstatas, aquí lo están viendo. Lo dijo el cuerpo gobernante. Testigos de Jehová y su año del 1975 falso. ¿A qué mate? Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Como siempre, dale like si te gusta. A los que no han suscrito, suscríbanse, ya pasamos los cuatro mil. Dejen su valioso comentario y compartan este video. Los invito a buscar este libro en Kindle, 250 luces iluminando a los testigos de Jehová, que te va a servir mucho. Amigos testigos de Jehová, amigos ex testigos de Jehová, activistas, todo tipo de personas, espero les haya gustado este video. 1975, el año de la mentira del cuerpo gobernante. Profetas falsos. Testigos de Jehová, el su mil novecientos setenta y cinco. Les puedo decir, con mucho, con mucho gusto y con mucha objetividad, jaque mate. Gracias amigos, espero sigan viendo los siguientes videos. Vamos a ver algo muy interesante sobre el año dos mil que predicaron el fin del sistema de crisis. Muy bien amigos, gracias. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!